oración de la sangre de cristo señor jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de jesús sellamos toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy con el poder de la sangre de jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la santísima virgen acompañada de san miguel san gabriel san rafael y toda su corte de santos ángeles con el poder de la sangre de jesús sellamos nuestra casa y todos los que la habitan las personas que el señor enviará a ella así como los alimentos y los bienes que él generosamente nos envíe para nuestro sustento con el poder de la sangre de jesús sellamos tierra sellamos puertas ventanas objetos paredes pisos y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia con el poder de la sangre de jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas empresas o instituciones con quienes vayamos a tratar con el poder de la sangre de jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella y agradecemos señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo amén queridos hermanos de vidas de santos los invito a seguirme en mi fanpage de facebook vidas de santos y a unirse a mi grupo de oración para que juntos oremos por todas las necesidades del mundo recuerden que dios los bendice gracias a mi grupo de oración para que juntos oremos por todas las necesidades del mundo